Bueno, mañana es cuarto menguante Pero hay que empezar esto desde hoy Estamos en la recolección de perejil hoy aquí Tenemos un bonchecito de perejil Ahorita vamos con esto Porque mañana en realidad vamos a poner esquejes Hoy vamos a tratar de sacar bastante del perejil Un primer pase ahí Yo lo dejo así Lo dejo con el renuevo ¿Verdad? Para que siga creciendo Entonces Después que lo peleemos Si tiene alguna planta Como por ejemplo esta Que tiene ortiga aquí Entonces mañana hacemos un pase de ortiga De tripa de pollo Que es esta Y de bledo Que muchos de los tiestos también tienen bledo Fíjense para que usted vea la ventaja De que Aunque estemos cultivando Una cosa Una planta en el tiesto Si nacen otras Pero son medicinales Estamos cultivando tres y cuatro plantas En el mismo tiesto La cosa es que Conocer las plantas Y así se aprovecha todo No se pierde nada No es como Como pasa en los viveros Que están Que están Que sacando plantas Y botando Que sacando plantas Y botando Y todas esas plantas Son medicinales Para que no las conocen Por ejemplo esta Botón de seda Que es para diabetes Esto no se pierde Aquí tenemos hierba Hierba de Tago Una planta antioxidante No se pierde Después que recortemos El perejil Pues damos un segundo Y un tercer Pase De las otras plantas Que quedan Mira aquí tenemos Mata de gallina Después que peleemos esta Mañana hacemos un pase Y se va esta Se va esta Con esta Y otras más Que hay por ahí Mira No esta no hay Pero otras más Que tenemos en otros tiestos Por allá En otras zonas Bledo Tripepollo Ortiga Botón de seda Hierba mora Mata de gallina Casi siempre En Por lo menos En mis cultivos Salen las mismas Porque ya tengo Tantas De ellas Que no me salen Otras plantas Que yo no utilice Esta es Alumbre Ese es El grupito Que siempre me sale El grupito Que siempre me sale Y Verdolaga También por aquí Sale De vez en cuando O sea que El tiesto Se queda Al final Del día Se queda Peladito Y aprovechamos Todo Aquí esto Todo esto Va a ir cubierto Y vamos a pelar Para allá Para poner De este plástico Para de una vez Caminar entremedio Hacer Verdad Caminar entremedio Por aquí Y plantas Intercaladas Vamos a poder Echar Todo lo que podamos De este Este predio